Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Nuestro amor es tan grande, vida grande, que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro niño. Por eso es que en mi corazón me esperes en el cielo. Y en tu nubes de algodón haremos nuestro frío. Espérame en el cielo. Gracias. 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 Gracias.